Hola nuevamente, les saluda Raúl Ébano, instructor Dinelli. En esta oportunidad les quiero compartir otra de mis experiencias, donde tuve la oportunidad de participar en el proyecto de preoperatividad de la central solar fotovoltaica continua MIS de 300 MW. Este proyecto se encuentra ubicado en la zona sur del Perú, donde se tuvo el desafío de conectar este proyecto en una subestación y zona que presentan una gran cantidad de proyectos fotovoltaicos, dando como solución un método de reducción de generación. Es decir, agrupamos las centrales solares fotovoltaicas por zonas y aplicamos las sensibilidades de estas zonas sobre los elementos limitantes. Todo este trabajo se desarrolló en el software Power Factory Deep Silent. Muchas gracias por su atención. Quienes desean aprender a revisar el estudio de flujo de potencia para una central solar fotovoltaica o desean aprender otros temas de especialización, les recuerdo que en INEL estamos próximos a iniciar un programa de especialización en el software Power Factory Deep Silent. A continuación, les dejamos los datos de la ejecutiva comercial para reservar sus vacantes. Nos vemos en otra oportunidad.